Ok, vean, para poder hacer la suma de tres vectores, lo primero que tenemos que hacer es utilizar el método de descomposición de vectores en su forma rectangular. Esto significa que debemos agarrar un vector, agarrarlo por su magnitud y multiplicarlo en sus dos componentes, la horizontal y la vertical. Ustedes saben que la horizontal hasta ahora la hemos hecho con coseno y la vertical la hemos hecho con senos. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, yo voy a agarrar acá y voy a empezar a descomponer. Por ejemplo, puedo colocar acá descomposición del vector 1. ¿Sale? Con descomposición del vector 1. Ustedes van a decir, bueno, ¿Quién es el vector 1? Ahorita le vamos a asignar nombre. A este va a ser, este va a ser nuestro vector 1 o bien vamos a ponerle una letra, vector A, el vector B. A este le vamos a llamar B y al otro le vamos a llamar C. ¿Sale? Ahí está. Muy bien. Tenemos al vector A, al vector B y al vector C. Entonces, tenemos tres vectores y vamos a empezar entonces descomponiendo el vector A. ¿Sale? Vector A. Entonces, para hacer la descomposición de este vector, yo voy a obtener dos componentes. ¿Ok? Una componente va a ir hacia abajo. ¿Sale? Acuérdense que en las componentes tenemos que formar el triángulo. Entonces, hagan de cuenta que el primer valor de ese vector que es horizontal es este de acá. ¿Sale? Tiene su componente en este del lado horizontal y también tiene su componente del lado vertical. Normalmente se termina cerrando el triángulo. Queda como un triángulo rectángulo. Ese triángulo, pues prácticamente, perdón, ese vector no lo podemos poner así de acá, de este lado. Y se representa de esta manera, ¿No? Se le pone el de abajo, que es la componente horizontal y la componente vertical. Bien. Pues para poder hacer este cálculo, tenemos entonces que agarrar nuestro, nuestra ecuación y decir al menos de que en el vector A, voy a obtener una componente. Vean, voy a obtener mi primer componente que va a estar en X. Y esa componente horizontal del vector A, que es el de 80 newtons, va a ser entonces el producto de esos 80 newtons multiplicado por el coseno de 40 grados. ¿Sale? Entonces voy a agarrar mi calculadora y voy a agarrar esos 80 y los voy a multiplicar por el coseno de 40 grados. Ahí está. Y eso nos da un valor de 61.28 newtons. ¿Ok? Ahí nos dan otros valores ahí decimales, pero eso no nos vamos a tomar en cuenta. ¿Sale? Vamos a quedar entonces con esto. Entonces ponemos esto por acá y lo copiamos más o menos ahí. Ahí está. Tenemos el primer vector. Para que sepan ustedes que ese vector que acabamos de encontrar ahorita es este de abajo. ¿Sale? Es este de abajo. Ahora vamos a agarrar a su componente vertical, que sería AY, serían los 80 por el seno de 40. Entonces vamos a agarrar nuestra calculadora y vamos a multiplicar 80 por el seno de 40. Al hacer esto tenemos un valor de 51.42. Entonces vamos a poner 51.42 newtons. Y ahí tendríamos nosotros ya la componente horizontal, vertical, perdón, sale del vector A. Entonces hasta ese momento ya hemos descompuesto un vector. Recuerden que tenemos tres. Entonces vamos a agarrar, vamos a bajar esto tantito para acá. Y vamos a decir ahora que necesitamos al vector B. Entonces para el vector B tendremos que hacer lo mismo. Vamos a agarrar aquí B y en vez de poner aquí Y ponemos X. Ese vector tiene una magnitud de 120 newtons. Ok. Entonces vamos a poner 120 y vamos a multiplicar por el coseno. Ojo, aquí aparece 30 grados, pero esos 30 grados no son, no es el ángulo que tiene respecto a la horizontal. Acuérdense que es el ángulo respecto a la horizontal, ¿no? No es respecto a otro vector. Entonces el ángulo en realidad es de 30 más 40. 30 más 40 son 70. Entonces el ángulo de ese vector de 120 respecto a su horizontal es de 70 grados. Entonces aquí vamos a agarrar 120 por coseno de 70 grados. Entonces vamos a ver cuánto nos da este vector. Agarramos aquí 120 y lo multiplicamos por el coseno de 70. Esto nos da un valor de 41.04. Entonces vamos aquí 41.04 newtons. Agarramos acá, entonces ya tenemos la componente horizontal. Ok. Y vamos a ponerla por acá. Ahí está. Vamos entonces con el, la componente horizontal. Vamos con la vertical. La vertical, la magnitud es la misma. Solo cambia en vez del coseno, ponemos seno. Y agarramos entonces 120 por seno de 70. Y eso nos da un valor de 112.76. Ahí está. Ya tenemos en descomposición rectangular al vector B. Por lo tanto ya tenemos aquí estas componentes. ¿No? Ahí está. Bueno. Ahora vamos con el vector C. Ya tenemos el vector A, tenemos el vector B. Ahora vamos con el vector C. Entonces para el vector C, para el vector C vamos a agarrar aquí el C, lógicamente el C. Y vamos a poner aquí la X. Ok. Vamos a poner la X por acá. Y decimos nosotros, ¿Cuál es la magnitud de ese vector C? Es de 150. Entonces ponemos los 150 por el coseno del ángulo respecto al horizontal. Es de 35 grados. Entonces vamos a poner aquí coseno de 35 grados. Vamos esto a colocarlo en la calculadora que son 150 por el coseno de 35 grados. Y eso nos da un valor de 122.87. Ok. 122.87 newtons. Ponemos esto por acá. Ok. Y ahora vamos con la componente vertical. Vamos con C, Y, que sería 150 por seno de 35. Entonces aquí veríamos 150 por seno de 35. Y eso nos da un valor de 86.03. Pero ojo, después del 3 tenemos un 6. Entonces vamos a redondear este 3 con este, el número que sigue sería 4. Y con esto tendríamos también ya el vector descompuesto, que sería el vector C. Entonces al hacer esta relación, perdón, al hacer esta relación que acabamos de hacer ahorita. Ya nosotros tenemos entonces la descomposición rectangular de estos vectores. ¿Por qué nos va a servir esto? Vean, ¿Por qué nos va a servir esto? Nos va a servir porque al momento que nosotros empecemos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a empezar a sacar la resultante, que es lo que en realidad tenemos que calcular. ¿Sale? Entonces vean, ya tenemos entonces la descomposición de los 3 vectores. Ok. Ahora, ¿Qué viene? Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas que están en X. ¿Sale? La sumatoria de fuerzas que están en X. Entonces, esa resultante que está en X, ¿Cómo va a ser? Bueno, aquí es donde tenemos que ponernos las pilas para saber si el valor que acabamos de obtener, o sea, el AX, BX y CX, están en el eje positivo o en el eje negativo. Porque respecto a eso van a tener el cambio en su signo, ¿Sale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, en AX, que es 61.28, o sea, estamos hablando de este azul. Esta queda hacia el lado derecho. O sea, aquí era, digamos, es positivo en este caso. Ok. Entonces AX queda como 61.28 y es positivo. Hay otro vector que es positivo, que es el de 120. El de 120, su otro componente va a quedar prácticamente así, ¿Sale? Como esta flechita. Ok. Entonces también queda hacia el cuadrante, que es el primer cuadrante, que es lo que estamos considerando como positivo. Entonces se suma con BX, que sería 41.04 N. Ok. Pero en el vector C, ahí cambia la cosa, porque en el vector C, el vector C está del cuadrante 2. Es decir, que su componente está hacia la izquierda. Entonces ese valor lo vamos a restar. Sería 61.28 más 41.04 menos 122.87 N. Vamos a hacer la sumatoria de esto, es decir, vamos a sumar todo. 61.28 más 41.04 menos, perdón, aquí menos 122.87. Y eso nos da un valor de menos 20, menos 20.55 N. Ahí está. Entonces ya sabemos que el valor de la resultante en X nos da un valor negativo. Ok. Negativo. Esto quiere decir que la resultante de la suma de los tres vectores va a quedar, ¿sale? Va a quedar su componente en X hacia el lado izquierdo, en el cuadrante 2. ¿Sale? Eso nos da a entender esta sumatoria en X. Ok. Ahora, ya hicimos la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a hacer ahora la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sale? En Y. Esta vamos a borrar. Ok. ¿Cómo quedaría? Bueno, vamos a ver cómo quedan estos vectores. Vean, los tres vectores, si se dan cuenta, para los tres, por ejemplo, la componente de AY sería hacia arriba. Ok. La otro componente que va en B, también hacia arriba. Ahí está. Ahí lo pueden ver en la imagen. Ok. Ahí está. Y la otra componente también hacia arriba. No hay ninguna hacia abajo. Ok. Por lo tanto, si las tres están en sus componentes verticales hacia arriba, esto quiere decir que todos los componentes en Y se tienen que sumar. Ok. Entonces, vamos a agarrar aquí RY y vamos a sumar todos los que están en Y. Entonces, voy a borrar esto. Borro esto y decimos AY, por ejemplo, 51.42. Ahí está. ¿Quién más sigue? 41, perdón, 112.76. Ahí está el otro. Y vamos con el último que es de 86.04. punto 0.04 newtons. Hacemos la sumatoria de estas tres cantidades. 51.42 más 112 punto 76 más 86 punto 04. Ok. Punto 04. Hacemos esto y tenemos un valor de 250 punto 22 newtons. Ahí está. Ok. Vamos a copiar aquí. Y tenemos entonces la sumatoria también de Y. Ok. Entonces, ahí tenemos ya la sumatoria en X, sumatoria en Y. Y lo que nos falta hacer ahora es el cálculo de la resultante. Ahora sí podemos calcular, calcular la resultante. Calcular la resultante. ¿Cómo se calcula la resultante? Empleando el teorema de Pitágoras. Entonces, para hacer el teorema de Pitágoras tenemos que agarrar que esa R que estamos buscando es la suma del cuadrado de las sumatorias en X como en la sumatoria de Y. Que nos dio en X menos 20, menos 20 punto 55 newtons. Esto lo llevamos al cuadrado más lo que nos dio en Y, ¿sale? Lo que nos dio en Y que fue 250, 250 punto 22 newtons también al cuadrado. Ok. Y vamos a ver cuánto nos da esto por acá. Esto nos va a dar una raíz también. Ahorita vamos a ver cuánto nos da el cálculo. Sería, vean bien, menos 20 punto 55 al cuadrado nos da esto. Ok. Menos 422 punto 30, 25. Más, vean bien, 250 punto 22 al cuadrado. Cerramos esto y sumamos y eso nos da un valor de 62,187 punto 74,59. Pero para no poner 74,59 podemos poner punto 75. Ya que este 5 redondea este 4 y ya nos quedaría como punto 75. Ok. Y estos son newtons al cuadrado. Al sacarle la raíz cuadrada ya vamos a obtener el valor que deseamos. A esto le vamos a sacar raíz a 62,187 punto 75. Hacemos esto y tenemos un valor de 249 punto 37. Newtons. Ok. Ese es el valor de la resultante. Por aquí voy a hacer nada más un cambio para que pueda yo pegar la, la, digamos, la fórmula en nuestro, en nuestro editor de ecuaciones aquí en donde llevamos todo. Ahí está, listo. Vean, ahí está el valor de la resultante. 249 punto 37 newtons. Esa es la suma de esos tres vectores. ¿Cuánto nos da como resultante? Nos da 249 punto 37 newtons. Ok. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque ese es el valor de la suma de esos tres vectores. Ahora, lo único que nos faltaría sería encontrar, pues prácticamente el ángulo de este, de este cálculo. Entonces vamos a poner, por ejemplo, alfa. Vamos a llamar alfa a ese ángulo que vamos a buscar y eso es tangente a la menos uno. Ok. ¿De quién? Entonces sería de Y sobre X. ¿Cuánto vale Y y cuánto vale X? Y nos dio 250.22. Y cuánto nos dio X menos 20.55. Vamos a hacer esto entonces. Vamos a dividir 250.22 entre menos 20.55. Esto nos da un valor de menos 12.17. Ponemos shift, ponemos tangente, ponemos ans, que es el valor anterior que obtuvimos. Y eso nos da un valor de menos 85.30 grados. Ok. Esto quiere decir que nuestra resultante tiene un ángulo de menos 85.30 grados. Y con eso nosotros decimos, chicos, que hemos pues resuelto el ejercicio, ¿no? Hemos resuelto el ejercicio. ¿Alguna duda que tengan hasta ahí, chicos? Los escucho. Los escucho, los escucho. Los escucho.